Los errores médicos suceden. Por un error, usted puede sufrir lesiones de por vida. Mientras se pregunta por qué y cómo le pasó, las compañías de seguros se niegan a compensarlo y se siente abandonado. ¿Tiene un caso de mala práctica médica? Ya sabe, llame a Dressler Law. Daños serios, abogados dedicados. Dressler Law. También licenciado en Puerto Rico. Gracias.